En esta oportunidad vamos a escuchar a la Coordinadora Nacional de los Gremiales a quien ha anunciado su participación en esta marcha pacífica para este 17 de septiembre desde Caracoyo hacia el Centro Paseño donde expresó Grover Horacio, Ejecutivo de la Federación Departamental de Gremiales de Cochabamba mencionó hoy la falta de dólares, se está afectando la canasta familiar también vamos a escuchar a Nelson Koch quien lamentó el accionar del Tribunal Supremo Electoral por no asistir a supervisar el Congreso Nacional del MAS y PSP le ha pedido al Tribunal Supremo Electoral a reflexionar el pueblo ya se cansó, se ha cansado cumplieron con todos los requisitos para que supervise este Congreso pero aquí ya es política también mencionó que ahora se está pidiendo pues que se reconozca al Congreso Nacional de la UCAE donde prácticamente pasó todas las pruebas donde mencionó hay un amparo un amparo pues que diera una jueza de Ibi Garzama este amparo está vigente y este amparo pues ha sido presentado al Tribunal Constitucional para que pueda darle, puede pedir al Tribunal Supremo Electoral que reconozca este Congreso Nacional del MAS y PSP llamado acá don Lauca Eñe entonces ahora se está pidiendo que el Tribunal Supremo el Tribunal Constitucional pueda pues de una vez pueda de una vez pronunciarse vamos a escuchar pasajes de esta nota así es la expresión del pueblo creo que hay que respetar porque la decisión que se ha tomado hoy es muy importante porque sabemos que si nosotros no luchamos por nuestras reivindicaciones nadie no lo va a hacer hoy por hoy el gobierno está oído sordo y creo que hoy se ha tomado resoluciones muy importantes en la cual nosotros como sector social como comerciantes, como gremialistas del país en este caso como Coordinadora Nacional de Gremiales de Bolivia hemos determinado apoyar en todas las movilizaciones y en la lucha que se ha emprendido desde hoy para encaminar y nuevamente recuperar la democracia y porque sabemos que si no vamos a llegar a esto que futuro podemos dejar a nuestras familias, a nuestros hijos y es por eso que hoy estamos presentes también aquí con el movimiento más grande del país el movimiento al socialismo un partido político que tiene historia que ha dejado un legado en estos 13, 14 años de lo que es realmente la iniciativa de un líder nacional como es nuestro hermano Evo Morales que ha desarrollado tanta, tanta desarrollo en nuestro país hermano, lo dijeron una y otra vez que los gremiales sufren porque hay una carencia de ventas hay crisis económica y lamentablemente el gobierno no hace absolutamente nada para solucionar esos temas eso es lo que hoy se ha manifestado es realmente que es una necesidad de que de una vez se pueda generar de parte del Estado una política para el sector en este caso de los comerciantes gremialistas porque vemos que la economía está apagada y nosotros día a día que generamos nuestra economía vemos que es importante que de una u otra forma se genere una política de gobierno y por lo tanto si hoy por hoy estamos aquí y si este gobierno no puede ser bueno, tiene que dar un paso al costado porque eso es lo correcto porque si este gobierno no va a trabajar para nosotros y va a trabajar para el empresariado creo que ya ahí hemos tropezado con esta situación porque el pueblo le ha elegido a él el pueblo ha llevado esta candidatura y creo que hemos sido parte de lo que hemos generado este gobierno pero hoy por hoy nos sentimos traicionados y creo que hoy estamos aquí tomando esa decisión y vamos a seguir en la lucha siempre apoyando a nuestro movimiento socialismo que es el MAS IPCP para finalizar ¿estarán firmes en esa marcha a partir del 17? si, así es nosotros también somos partícipes de la militancia y hoy por hoy estamos acá haciendo cuerpo con diferentes departamentos y creo que si la decisión está dada nosotros nos vamos a sumar a esta movilización a la cual vamos a estar participando firmes y obviamente apoyando lo que es la recuperación de nuestra democracia perfecto escuchamos también la voz de nuestras hermanas como mujeres hermanas seguramente como gremiales ustedes también estarán firmes luchando estoicamente ahora en estos desafíos revolucionarios que vienen con esta marcha de Caracol hacia la paz si, muy buenas tardes a todo el país un saludo revolucionario de parte de los gremiales aquí como coordinadora nacional de gremiales de Bolivia estamos como un solo hombre en este congreso determinando las resoluciones que se van a tomar en contra de este gobierno traidor quien ahora nos está haciendo sufrir a la familia gremial con el tema del dólar la falta de combustible indirectamente va relacionado este tema para la canasta familiar el gobierno nos indica de que nosotros somos especuladores más al contrario nosotros no somos él es el que está él es el que está engañando al pueblo indicando de que nosotros somos especuladores sin embargo de que la familia gremial no puede ser especulador cuando solo somos intermediarios que compramos productos del productor del mayorista donde ellos ya lo han hecho subir por el tema del dólar entonces por lo tanto el sector gremial también tiene que tener alguna ganancia y a eso me voy yo indicando de que nosotros como un solo hombre vamos a acatar las resoluciones de este magno congreso donde nosotros vamos a ir a luchar hasta las últimas consecuencias como gremiales porque finalmente no podemos dejarles a nuestras bases nosotros así sueltos como estamos ahora sufriendo el hambre y no solo los gremiales sino todo el país así sean trabajadores públicos amas de casa juntas vecinales y todos los sectores sociales estamos sufriendo esta crisis económica por lo tanto yo creo que este 17 todos todos todo todo el país tenemos que movilizarnos para que este gobierno de una vez dé un paso al costado por incapaz por mentiroso y por profesional chuto porque si fuera un buen profesional economista como dice y ha estado como ministro de Hacienda y Economía en todos los gobiernos él ya debe saber perfectamente de cómo tenía que manejar al país lamentablemente creo que se ha portado muy solo muy astuto para llevar y para llevar a donde está nuestro país hoy en día perfecto gracias hermanos de esa manera gremiales por supuesto que se van a asumar firmes ahí a lo que viene la gran marcha de Caracol y La Paz este 17 de septiembre con este informe a Estudios Centrales ¡Que viva los gremiales! ¡Que viva! El Tribunal Supremo Electoral siga siendo un vergonzoso apéndice del Ministerio de Justicia es insistente las acciones que han realizado para desconocer para boicotear para rechazar para pretender anular las determinaciones políticas que se adoptan en el MASI-PSP desde el Congreso de la OCA en el pasado año en octubre hasta el presente se ha cumplido con procedimientos se ha cumplido con todos los pasos estatutarios se ha cumplido con los procedimientos del Tribunal Supremo Electoral sin embargo ante la nueva anuencia que esperábamos nosotros vemos que no existe certeza de la democracia y la institucional que debería prevalecer en el Tribunal Supremo Electoral cumpliendo con toda la documentación no han querido supervisar este Congreso por consiguiente lo que corresponde es que ellos no puedan ser tan exquisitos solamente con el MASI-PSP hay varias organizaciones políticas hay varios partidos políticos de agrupaciones ciudadanas a los que ni se les exige por consiguiente posiblemente ellos vayan a ampliar el calendario para que se mueven las directivas no obstante de ello quieren motivar una situación para hacer una nueva amonestación tenemos ya una amonestación ellos van a querer seguramente que tengamos tres amonestaciones sin embargo ponemos fe en este momento que el Tribunal Supremo Electoral sea reflexivo el Tribunal Supremo Electoral escuche la movilización social que está en este momento interviniendo una movilización política que le estamos señalando al Tribunal Supremo Electoral que nos hemos aburrido nos hemos cansado jurídicamente no corresponde otro paso más jurídicamente un escenario es del Tribunal Consejo de la Provincia que debe resolver nuestro amparo que hemos ganado en Ibir Garzama en diciembre del año pasado eso está en consulta con que el TCP de los autoprorrogados hagan un sana sana y realmente dispongan la confirmación de nuestra acción de amparo suficiente para nosotros si no pasa eso esperemos que el Tribunal Supremo Electoral dé por hecho la posibilidad para que nuestras acciones sean las garantías más amplias de que hemos cumplido nosotros con el Tribunal Supremo Electoral por consiguiente en el marco procedimental ante el Tribunal Supremo Electoral no corresponde más allá que esperar que ellos obren en certeza obren en legalidad obren en un manejo de lo que la militancia está reclamando ¿en torno a este amparo constitucional se va a buscar validar el Congreso de la OCAE del año pasado? esas eran las intervenciones el año pasado hemos ganado nuestro amparo constitucional en Ibir Garzama hemos ganado la jueza dispuesto que el Tribunal Supremo Electoral inscriba nuestro Congreso de la OCAE como corresponde penosamente el gobierno suciamente ha hecho unas movidas a través de el Israel a través de la Sala Constitucional de Israel Campero y han hecho prevalecer una acción de amparo de la paz desacomodando nuestra acción de Ibir Garzama nuestra acción de Ibir Garzama con la acción de la paz están ambas fusionadas en consulta en el TCP en Zucre así como ha resuelto la declaración constitucional por la que rechazan la procedencia del referéndum ojalá pues revisen un ratito ellos podrían tranquilamente ya 10 meses pronunciarse y confirmar nuestro amparo que hemos ganado en Ibir Garzama eso sería lo más saludable no hay otro camino quizá como las movilizaciones ahora que dicen las organizaciones sociales nosotros estamos efectuando el nivel de análisis jurídico estas determinaciones jurídicas deben saber escuchar el tribunal supremo electoral debería revisar sus determinaciones porque estamos sacando el día de hoy determinaciones de movilización inmediata ya basta de paciencia muy pacientes muy educados hemos sido tiene todo su límite en el caso del TCP les hacemos saber que si ellos no quieren que exista movilización nacional tranquilamente que confirme nuestra acción de amparo de Ibir Garzama e inmediatamente así como se lo saca para el gobierno en una semana consultas para nosotros también que nos lo saquen inmediatamente la consulta y confirme nuestra acción de amparo de no ser esto así tengan por seguro que la movilización social va a ser efectiva la reclamación de toda la militancia del MASP-PCP